Proteger IPS, protección y seguridad para usted. Buenas tardes amigos Proteger, cordial saludo. Mi nombre es Ernesto Jaramillo, médico especialista en seguridad y salud en el trabajo. Hoy vamos a comentar un tema muy importante como es la inclusión de las personas con discapacidad ante la atención y prevención de emergencias ante los desastres. Entonces para poder nombrar este tema es importante conocer un poco lo que es la normatividad y a su vez un poco la historia de esta legislación en cuanto a la inclusión de estas personas ante los desastres. Entonces tenemos que partir de la ley 1538 en la cual esta ley tiene como consecuencia que las personas con discapacidad en las oficinas en las cuales se hace atención al público tengan una preferencia y asimismo hayan unos cambios en la infraestructura de estas instituciones, rampas, puertas, escaleras que permitan el fácil acceso a las personas con discapacidad. Ya para el 2006 la ONU en su conferencia sobre derechos humanos en personas con discapacidad da la definición de ajustes razonables. Estos ajustes razonables son todos esos cambios que se debe hacer a las infraestructuras de todas las instituciones posibles permitiendo así el fácil acceso a las personas con discapacidad. Ya para el 2009 entonces en Colombia tenemos la ley 1346 del 2009 en la cual incluye a las personas con discapacidad ante la atención de emergencias y prevención de desastres. La ley 1523 del 2012 así también define las personas con discapacidad y esta las nombra en un grupo especial junto con las personas mayores de edad. Estas personas las nombra como grupos vulnerables para que deban ser tenidos en cuenta en el Plan Nacional de Atención de Emergencias y Prevención de Desastres y ya para el 2013 la ley 1618, la ley estatutaria que da las pautas para la inclusión a las personas con discapacidad. Entonces teniendo en cuenta esta normatividad se ve que han sucedido cambios y poco a poco se han ido incluyendo a las personas no solo en la adecuación de las instituciones sino ante la prevención y la atención de desastres así como su participación ante los planes de emergencia. Luego de conocer un poco la historia pasamos a lo que se debe hacer y cuáles son los pasos que se deben tener en cuenta para la inclusión de las personas con discapacidad ante los riesgos de emergencia y prevención de desastres. Entonces tenemos que como todo es importante iniciar con una identificación de peligros y valoración de riesgos. Esta identificación de peligros y valoración de riesgos, aparte de lo habitual, se debe tener en cuenta cuáles son las personas que se encuentran con discapacidad y qué discapacidad presentan estas personas para sí mismos puedan ser tenidos en los planes de evacuación. Otro punto importante, o punto dos, importante también tener en cuenta que las diferentes brigadas deben tener prioridad por estas personas. Ante una posible emergencia, se debe priorizar por las personas con discapacidad. Punto tres, también conocer la infraestructura con la que contamos. Conocer cuántas escaleras tenemos, cuántas puertas tenemos, de cuánto es la capacidad de acopio máximo de nuestra institución y de cuánto es el tiempo en que tarda en evacuarse nuestra institución, la silletería, si tenemos sillas fijas, sillas móviles, si tenemos pasillos donde hay poca concurrencia de personas y todo esto nos va a facilitar que podamos estar mejor preparados. También un punto importante donde me voy a detener un poco es la señalización. Entonces hay diferentes tipos de señalización, diferentes tipos de alarmas, la señalización luminosa muy importante en estas partes de la institución donde hay poca iluminación, donde hay poca concurrencia, en caso de desastres pues nos va a facilitar la evacuación. Las alarmas sonoras también son muy importantes, las alarmas visuales, ¿cierto? Importante aquí lo que es el manejo y el entendimiento de la señalización braille que nos puede también facilitar en la cuestión de las personas con discapacidad visual. Y ya cuando tenemos un poco la cuenta de todo esto que hemos hablado, ¿cierto? Los diferentes pasos, tener en cuenta la estructura que tenemos, las personas con las que tenemos que presentan discapacidad, ¿cierto? Aparte de todo esto es muy importante los simulacros. Los simulacros son los que nos van a permitir conocer qué tan factible es nuestro, de que se lleve a cabo nuestro plan de evacuación de emergencias, ¿cierto? en la posibilidad o no de pérdidas humanas, el hecho de que los diferentes actores y brigadas que interactúan tengan y sean conscientes de que las personas con discapacidad es primero antes que otro grupo de personas. Y todo esto nos va a llevar al final a conocer qué tanto se hizo, qué tan factible es que lo que hacemos lo estamos haciendo bien y al final pues esto nos va a llevar a no solo la inclusión de las personas con discapacidad sino que también a evitar las pérdidas humanas. Muchas gracias. Amigos y clientes de Proteger IPS, esperamos que nuestro video acerca de la inclusión laboral a personas discapacitadas en la prevención ante desastres haya sido de su interés. Los invitamos ahora a que le den like, lo compartan y nos dejen sus comentarios, opiniones o sugerencias acerca de futuros temas acerca de la seguridad y la salud en el trabajo que les gustaría que abordáramos a través de este medio. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y además síganos en todas nuestras redes sociales que aparecen en pantalla para que se mantengan constantemente informados y actualizados con los próximos contenidos que estaremos trayendo para ustedes. Proteger IPS, protección y seguridad para su empresa.